¿Te enseño las fotos de mi... del equipo? A ver, sí. No, no, no. Solo lo que mucho me gusta. Lo siento y una vez. Especial. En la noche, como nos vienes allá, en la... En la... En la... Pero ahora, la cámara, nada más. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ah, pero entonces. No, 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 no. No, no. No, no. Está bien. No, no, no. Eso es para que quitar el contenido. Que no... Hay que ver conven Kommentar. Sí. Quiero pensar en mi... Que es muy parecido. Especial. Ok, pues. Eso es para que quitarla wszystko. Sí. Es muy puesto. Esta es muy bueno. ¿Y cómo entraste a todo esto? ¿Y cómo entraste a todo esto? ¿Y cómo entraste a todo esto? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!